Un refuerzo en la política de ingresos, un refuerzo en la política de ingresos necesario, en definitiva sabemos cuál es el problema que está atravesando la Argentina, tuvimos un índice inflacionario muy alto y a partir de eso la decisión, como decía el Presidente, primero los que menos tienen, así que en ese sentido este refuerzo de ingresos tiene que ver con el sector de trabajadores informales, trabajadoras informales, con trabajadoras y trabajadores de lo que es el personal de casas particulares, jubiladas y jubilados con dos jubilaciones mínimas y monotributistas A y B, el refuerzo tiene que ver con 18 mil pesos para trabajadores informales, para monotributistas clase A y B, para lo que es el personal de trabajadoras y trabajadores de casas particulares, de 18 mil pesos en dos veces, 9 mil y 9 mil, 9 mil mayo, 9 mil junio y para Fernanda, para las jubiladas y jubilados que cobran hasta dos jubilaciones mínimas de 12 mil pesos en una sola vez, ese es el anuncio. ¿Cómo van a ser las personas, sobre todo los trabajadores informales y los monotributistas para inscribirse, para recibir ese beneficio? ¿Cuál va a ser el mecanismo? ¿Cómo se va a comunicar para que puedan acceder? Y el segundo punto es, tengo entendido, pareció por lo que dijo el Ministro, que esto sería financiado con recursos del Tesoro, si puede clarificar ese punto o si va a depender del proyecto de la renta inesperada. Gracias. En principio vamos a estar publicando en la página del Gobierno, en la página en la web, aquellos requisitos que tienen que tener los trabajadores y trabajadoras no registrados que se inscriban en este nuevo bono. Así que mañana mismo vamos a estar informando con precisión cómo va a ser la inscripción, va a ser una inscripción, por lo tanto aquellos argentinos y argentinas que deseen ser parte de esta nueva política pública, esta nueva medida en donde van a recibir un bono, van a tener que inscribirse. En las próximas horas estaremos comunicando formalmente cómo es esa inscripción. No va a depender de la sanción de este nuevo criterio tributario que fijó el Ministro, sino que va a ser financiado por el Tesoro con los recursos actuales. La verdad que plantearon claramente que esto no va a alterar las proyecciones de déficit porque estamos creciendo, hay mayor recaudación, con lo cual hay suficiente capacidad como para afrontar estos bonos que han sido definidos hoy. ¿Cómo va a ser el Estado para poder controlar que quien demanda en términos de trabajadores informales, ya que no está registrado este beneficio, lo haga de manera genuina y honesta, si hay algún mecanismo de control de la política pública? Y en segundo lugar, uno de los puntos del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional indica que la Argentina no puede emitir ni tapar baches fiscales con dinero del Tesoro. ¿Esto no afecta, Ministro, usted recién lo mencionaba, el acuerdo que su colega de Economía selló con el Fondo Monetario Internacional? Bueno, empecemos por la pregunta del final. No, exactamente, la realidad es que el crecimiento de la economía está permitiendo que pueda financiarse con recursos normales, con los recursos previstos ya tributariamente y alguna reasignación de partidas, pero dentro del mismo presupuesto. Esto no afecta el tema del fondo. En cuanto a los controles de política pública, yo creo que, le voy a dejar a Fernanda después para aclarar, pero ya tuvimos experiencia en otras políticas fuertes de transferencia como fueron ATP, REP, etcétera, etcétera, en donde hay cruces, hay bases de datos en las que se puede determinar la capacidad patrimonial incluso de aquella gente que no declara sus ingresos, de modo tal que van a ser usados todos los recursos del Estado de información como para verificar estas cosas. Puntualmente para los más de 6 millones de jubilados que tienen ingresos de hasta 2 mínimas es bastante sencillo, jubilados y jubiladas que tienen ese ingreso y los trabajadores no registrados, hay mecanismos que justamente tiene nuestro organismo y otros organismos del Estado Nacional para cruzar esas bases de datos y poder ser lo suficientemente efectivos a la hora de asignar un recurso, porque justamente lo que hacemos es cruzar datos. Así que en principio la relación de dependencia es bastante fácil porque si lo sabés, o sea ANSES tiene registro de la relación de dependencia de los argentinos y de las argentinas y en términos patrimoniales será consultado y obviamente a partir de un diálogo entre sistemas, el área de AFIP con el área del organismo que corresponde, verán de eso cómo hacer para que nadie que tenga patrimonio pueda hacer uso de este beneficio. Gracias. Gracias.